¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me parece un poco la historia? Bueno, pues la historia es que apenas lo he jugado, pero es así, o sea, es en plan 2D, ¿de acuerdo? O sea, son niveles en plan 2D, pero tiene ese toque así de 3D de profundidad y demás, tal, etc. Pero, sinceramente, o sea, el juego lo quité, sinceramente lo quité porque dije, es que no me convence lo que es este juego, de verdad, porque es que para jugar al Mega Man cojo la Nintendo NES Mini y me voy a... y juego a ser una partida de Mega Man, ya está. Aunque se me dé muy mal el juego, pero bueno, o sea, es que es así. Entonces, ¿qué más puedo comentarlos? Bueno, pues luego tenemos lo que es una sección un poco... que podemos elegir lo que son los niveles, o sea, igual que Mega Man, por supuesto, aunque también veo por aquí por algunos comentarios que dicen que hay baja calidad de texturas y efectos. Pues yo no lo he visto así, yo lo estoy jugando en PlayStation 4, no sé si lo habéis probado en PlayStation 3 o lo habéis probado lo que es, no sé, en otros... en otras plataformas, no sé, veas en PC, veas en la Nintendo DSI, tal, etc. Pero bueno, no sé qué puedo decir, o sea, es un videojuego de acción plataformas, por supuesto, pero mi veredicto, yo, sinceramente, ¿qué os puedo decir? O sea, si queréis vosotros pasar un buen rato, es decir, mirad, pues que, no sé, pues estáis aburridos y decís, pues mira, es que no quiero jugar al Call of Duty y no quiero jugar a los míticos juegos, pues lo que podéis hacer es esto, es decir, os bajáis este juego y lo probáis, y de acuerdo, y podéis sacar vuestras propias conclusiones. Pero, sinceramente, para mí, no me ha llegado a convencer. Y bueno, ahora me diréis, oye, Juanjo, ¿tú sabéis ya los nuevos juegos de PlayStation Plus del mes de abril? La verdad es que no, sinceramente, no sabré deciros, porque mucha gente está diciendo rumores de, no, va a salir el The Last of Us, va a salir que si el no sé qué, va a salir el God of War, tal, etc. Digo, mira, yo voy a ser sensato y os voy a ser sinceros, o sea, yo prefiero esperar, prefiero esperar lo que sea los últimos días o hasta que diga Sony de, mira, se han confirmado, porque yo estoy pendiente por Twitter, de estos son los juegos de PlayStation Plus de abril. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es, yo siempre lo que hago, y esto lo voy a recomendar a todos vosotros, por supuesto, es, si veis un juego de estos, mirad lo que son los análisis. Es decir, mirad si estaba en otras plataformas, ver qué puntuación tiene, tal, etc., y demás. Y bueno, aquí vais a ver lo que es una escena que es, como siempre, lo típico, como todos los Mega Man, es decir, pasas una serie de fases de niveles y llegas hasta lo que es a un boss final, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo típico, pues tienes el boss final, bueno, ahí está Round Digger, por supuesto, o sea, la máquina 502, tal, etc., y demás. Entonces el objetivo es este, ya está, no hay más, chicos, o sea, no hay más. Y bueno, se me daba fatal, he de admitirlo, se me daba fatal, o sea, si ya se me dio de por sí lo que fue el Mega Man de la NES Mini, bueno, esto ya, impresionante. Es que era un poco raro lo que es el juego, pero estaba bien hecho, o sea, estaba muy bien hecho, aunque bueno, fijaos ahí las piedras. Creo que hay algunos autores ahí, algunos analistas que han dicho, mira, es que los gráficos ahí hay fallan, tal, etc., estoy de acuerdo contigo, compañero. Pero bueno, o sea, juzgarlo vosotros mismos. Si lo habéis jugado vosotros en PlayStation 4, o en alguna de estas otras plataformas, si queréis dar vuestra opinión, yo siempre las voy a leer abajo en los comentarios, o sea, dejarme abajo toda vuestra opinión. Y bueno, y en cuanto a los otros juegos que he visto así, ya aprovecho, ya de la que estoy hablando con este, ¿qué me ha parecido el Ratchet & Clank? A ver, es un buen juego, es la primera vez que juego a un Ratchet & Clank, por supuesto, pero el final se me hizo insoportable, de verdad. O sea, me quedé ahí al final como a las puertas de pasarme el juego, y yo dije, Dios mío, tenía ganas de pasármelo y costó lo suyo. Pero bueno, aquí tengo como una especie como de hiper mega deluxe super fuerza, no lo sé, pero algo raro, algo raro. Y bueno, ¿misión clear? Y digo, oh, qué guay, genial. Y bueno, ahí sale todo lo que es el puntaje y demás. Y bueno, mi conclusión. Si lo que queréis es pasar un buen rato, o sea, yo creo que he visto juegos así, bueno, fijaos un trofeo que es lo típico, que digo, bueno, solo he conseguido ese trofeo y ya, ¿eh? O sea, no os creéis que he hecho aquí, ¿qué os puedo decir? He hecho aquí en plan, oh, Dios mío, pues me he pasado todo el juego, etcétera, pero es que no me ha llamado la atención este juego, sinceramente. O sea, es que ha sido como lo he probado, aunque sea, para ver de qué iba, pero es lo que he dicho siempre, o sea, esto es un Mega Man, pero en PlayStation 4, sinceramente. Yo creo que se podría haber mejorado un poquito mejor todo, no sé, a nivel gráfico, bueno, fijaos en la expresión, el hombre ni habla, o sea, solo abre la boca, o sea, por favor. Por favor, esta animación, por favor, ¿cómo podemos permitirlo esto en 2018? Estaba en pleno siglo XXI, por favor, o sea, un poco más de animación, ¿no? Y a ver, bueno, hasta aquí, hasta este alcalde, impresionante, bueno, sabemos que, vale, expresan sentimientos de cabreo, odio, asombro, etcétera, pero mover los labios, ¿no? No sé, es un poco raro, entonces yo quiero que vosotros, después de ver el vídeo, miráis todo lo que es el gameplay, tal, etcétera y demás, que yo lo voy a intentar poner a 1080p, 4K a ser posible. Y vosotros quiero que juzguéis, o sea, me gustaría que vosotros, en los comentarios, me dijeréis, oye, Juanjo, mira, yo he visto esto, yo he visto tal cosa, no me gusta y demás. Bueno, y aquí fijaos la selección de niveles, o sea, igual que Megaman, ¿veis? Aquí nuevos consejos, o sea, esto es como un poco un tutorial, pues así decirlo, de cómo moveros, tal, etcétera, los controles, todo, todo, todo. O sea, digamos de que está todo, hombre, me gusta de que esté todo bien explicado, por supuesto, y que podamos saber, oye, cómo se maneja, tal, etcétera y demás, pero lo de los niveles. Y luego, este, un modo desafío. Yo me hubiera encantado una cosa, y el modo desafío es que me encantaría que hubiera, pues un poco, una partida cooperativa. O sea, me hubiera encantado que hubiera, no sé, algo cooperativo o algo online, pero es que el juego no lo tiene, o sea, carece de ese elemento importante que estamos ahora en 2018, que mola hacerlo con amigos, y que tenga, pues eso, pues esa, ¿cómo puedo decirlo? Pues esa compatibilidad de, oye, mira, pues juega con un amigo, pues a lo mejor se hace más divertido, o menos a menos, tal, etcétera, y poco más. Pero, ¿qué queréis que os diga, chicos? Entonces, bueno, pues yo creo que ya no tengo nada más que decir, este es otro nivel, pero, bueno, fijaos, hasta algunos enemigos dices, pero, tío, ¿cómo me haces esto? Por favor, de verdad. Y entonces, bueno, yo creo que ya no tengo nada más que decir de todo lo que es este videojuego, que he hecho así un pequeño análisis, o sea, conclusión, yo, si os lo queréis bajar y probarlo aunque sea, oye, adelante, pero no os llevéis aquí un, oh, Dios mío, es el Game of the Year, no, ni de broma, o sea, hay mejores juegos que esto, de verdad. Entonces, ¿yo qué os recomendaría? Pues si lo podéis evitar, mejor. Y si, hombre, ahora mismo como está gratuito, antes de que salgan los juegos de abril, y lo queréis bajar y temerlo, pues adelante. Podéis ponerlo en la PlayStation 3, por ejemplo, si tenéis una PlayStation 3, y poco más, puedo deciros. Bueno, yo lo tengo en la PlayStation 3, pero yo creo que, para ahorrarme espacio en el disco duro, creo que lo voy a volver a borrar, sinceramente, porque no me convenció mucho lo que es el juego, de verdad, sinceramente. Entonces, bueno, pues yo creo que ya con esto, o sea, este pequeño análisis, podemos decir, o sea, no me ha gustado, es un Mega Man, sinceramente, o sea, es un Mega Man, pero en versión PlayStation 4 y ya está, chicos. Entonces, bueno, pues ¿qué puedo deciros? Pues ya he probado todos los juegos. Bueno, hay un juego que no me he descargado, sinceramente, que no me lo he descargado, porque dije, es que no me gustó el concepto, o sea, era algo muy rol o algo así, era muy extraño el juego, y yo dije, mira, no me convenció, de verdad, no me ha convencido para nada lo que es ese juego. Entonces, voy a ver qué tal son los juegos del mes de abril, que yo espero que sean algo buenos, la verdad, y a ver qué es lo que regalan, y a ver qué es lo que estamos esperando. Entonces, bueno, chicos, pues espero que os haya encantado lo que es este vídeo. Por supuesto, aquí tenéis The Might 6 de PlayStation 4 haciendo este pequeño análisis. Vosotros, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido, si os gusta, no os gusta, si decís, pues Juanjo, estoy de acuerdo contigo, no, no estoy de acuerdo contigo, tal, etcétera. Dejadme en los comentarios, que yo siempre los voy a leer y os voy a responder, así que lo digo siempre. Comentar, suscribiros, darle me gusta a favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, así que nos vemos, gente. Adiós.